Buenas tardes, saludos, aquí andamos chambeando, ahí vamos circulando por la Querétaro Miracuato Mira, justo aquí, una buena tardecita Saludos a todos los que nos sintonizan por ahí en el YouTube Saludos a todos, amigos amigos y familia aquí andamos bien entendidos hay avanzados para locales saludos a la familia saludos saludos familia, buena tardecita y buen provecho una bonita tarde así nomás tarde, fresca saludos a la saludos más a la Gracias por ver el video.